Continuamos con la campaña oftalmológica, con las audiometrías, con la detección de cataratas, tenemos aquí los módulos, tenemos un módulo de la iglesia de doctores de San Antonio que vienen y están haciendo una detección de diabetes y además están donando insulinas y unas plumas que son algo muy moderno, muy actualizado y de una manera muy sencilla de utilizar. Aquí tenemos todavía más de 70 plumas en donación de sus insulinas correspondientes, tenemos el módulo del centro de rehabilitación integral, el CRI aquí está realizando enlaces de personas que si requieren alguna terapia pues ya les están dando su cita directamente hacia el CRI, tenemos el módulo de jurisdicción sanitaria donde tenemos la detección de próstata, tenemos detección también de diabetes, peso, recomendaciones saludables, menús saludables para los adultos mayores pues con el fin de evitar que tengan alguna enfermedad. Bueno y pues además tenemos el dispensario médico aquí del doctor Lotipa en donde bueno se están haciendo las canalizaciones de los padecimientos que tenga alguno de los adultos mayores. Gracias.